Este 17 y 18 de junio se llevará a cabo la Lechetón 2030 Costa Rica en Pérez Celedón. Este año la agrupación nuevamente retomó la unión con las demás agrupaciones del país, pues en el pasado se hacía era una colecta de leche. Los dos años anteriores se quiso trabajar bajo el proyecto colecta de leche, sin embargo este año decidimos unirnos con la Asociación Nacional, bueno con el Club de San José que es el dueño de la marca Lechetón, para trabajarlo a nivel nacional y así incentivar la unión de los clubes que se está incentivando actualmente en la Asociación Nacional. Con una inversión entre 550 y 850 colones, usted puede colaborar con muchas personas que lo necesitan. La temática es muy sencilla. Los voluntarios van a estar ofreciendo la leche, la leche tiene que pasar por la caja y en la caja se tiene que ver que se depositen en los carritos identificados con el proyecto Lechetón. Van a ver afiches, ahora se está trabajando con la publicidad en Facebook para que la gente conozca sobre la página en Facebook, que es Activo 2030 Pérez Celedón, de Pérez Celedón, ¿verdad? Ahí va a estar la publicidad, hay un evento en Facebook para que las personas también conozcan acerca de la actividad. La intención este fin de semana es recolectar 5.000 litros de leche de larga duración para beneficiar a niños, personas, adultas mayores, centros de cuido y a muchas familias que lo necesitan. Estarán el sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, mientras que el domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde en diferentes supermercados del Cantón. En 2015 se recolectaron 4.500 litros y en el 2016 se recolectaron alrededor de 4.700 litros. Este año esperamos pasar la meta de 5.000 litros con la participación de los supermercados Copeagri, Megasuper, BM y actualmente se nos unió la cadena de tallistas del sur. Bueno, para que sepan un poquito del proyecto, es un proyecto de recolección de leche, generalmente de larga duración y que es destinado a los niños y niñas que necesitan y hogares que se encuentran en Pérez de León, además de los hogares de ancianos, esto para contribuir a la nutrición de los mismos. Los colaboradores de esta campaña esperan que muchos se unan. Bueno, nuevamente Supermercados Copeagri, apoyando la iniciativa Lechetón, este año Lechetón 2017, invitar desde ya a todos nuestros clientes que visitan nuestros supermercados, que se hagan presentes el próximo sábado y domingo, 17 y 18 de junio, para que juntos apoyemos esta bonita causa de la Lechetón 2017. Para nosotros también es un gran orgullo apoyar esta iniciativa y llamamos también a todos los habitantes del cantón que puedan colaborar, que lo hagan para ayudar con esta noble causa. No más que invitarlos a todos a que nos ayuden este sábado y domingo. Como decía la compañera, vamos a estar en muchos supermercados, así que tienen muchas opciones por todo San Isidro y, bueno, por todo Pérez de León, porque en realidad vamos a cubrir zonas alejadas. Tienen muchas opciones para llegar a apoyarnos. Estamos el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el domingo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y esperamos este año cumplir la meta y superarla mucho más para que así sean muchos los niños y los ancianos beneficiados con esta campaña. Dona un litro de leche y ayúdanos a alimentar vidas. Este es el deslogan. Cabe indicar que la entrega de la leche recaudada será el miércoles 21 de junio en Casa Sinaí.